No hay fuerte, yo lo conozco Varón de guerra, varón de guerra Varón de guerra y de... De libertad, digámoslo ¿Qué es lo que nos da el Señor a nosotros? Libertad Varón de guerra, varón de guerra Varón de guerra y de libertad Yo quiero que te la prenda, a ver, a usted ya, vamos ¿Cómo dice? No hay fuerte, como yo va No hay fuerte, yo lo conozco No hay fuerte, como yo va No hay fuerte, yo lo conozco ¿Quién es él? Varón, varón de guerra Varón de guerra y de libertad Varón de guerra, varón de guerra Varón de guerra y de libertad ¿Sabe qué? Eso significa lo que dice la Biblia Dice la Biblia Jehová, Samaot, ¿verdad? Diga contigo, Jehová, Samaot Eso significa varón de guerra Aleluya, gloria a Dios Ese es el Dios nuestro, amén Vamos a cantar este coro Vamos a aprenderlo de bien No hay fuerte, no hay fuerte, yo lo conozco No hay fuerte, yo lo conozco No hay fuerte, yo lo conozco Valón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad Valón de guerra, varón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad Valón de guerra y de libertad Valón de guerra, varón de guerra, varón de guerra y de libertad No hay fuente en tu voz, no hay fuente en tu voz die some No hay fuente en tu voz die some ¡Barón de guerra, barón, de guerra, barón, de guerra y de libertad! Parón de guerra, parón de guerra Parón de guerra y de libertad Parón de guerra, parón de guerra Parón de guerra y de libertad En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Que no se apague ese fuego de la mano Aleluya, ay Nadie va a poder apagar, nadie, nadie, nadie Porque ese es mi Dios Aleluya, al altar de Dios Al altar de Dios, al altar de Dios Porque el fuego del Señor en mi corazón está Dejame que me apague a Dios Que me apague a Dios El fuego está encendido A ver, si el fuego está encendido Al altar de Dios, al altar de Dios Aleluya, al altar de Dios Que me apague a Dios Nadie, 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 nadie Nadie va apagando el fuego Si Dios no lo sé El fuego está encendido Dejame que me apague a Dios Aleluya, al altar de Dios El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido Nos vamos llevando Esa gran gloria La muerte del camino Al costo Mantente ahí hermano Porque con Jesús es mucho mejor La luz está dando verdad Sigue, sigue hermano Sigue subiendo Aleluya La muerte del camino Si señor Porque Ya viene La muerte comenzará Ya no voy a llorar Grito a Cristo En mi vida Con los ojos Podrán Ya viene Ya viene grito Por la recompensa Para todos los que están fieles Aquellos que están contando Aleluya Si señor Ya me siento Con los ojos Y ya no quiero Descantar Con los ojos Los ojos al cielo Y Cristo Con los ojos Me da A veces Me sienten Aleluya A todos A todos Nos han pasado Alguna vez Pero tú Sigue Alejante Pide la fuerza Fue el altísimo Y él De la palabra Con los ojos Y Cristo Fue San Dime la Biblia Ya viene Tienes Dime la Dime la Biblia Sí señor Tengo a Cristo Y mi vida Esos oficios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya no voy a llorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso voy a salvar! ¡Y también vivo con presa! ¡Ya no voy a llorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso voy a salvar! ¡Ya estoy conmigo! ¡Para clamar a Dios! ¡Aleluya! ¡Y si tú no has dado esta vez! ¡Y siempre es lo mismo que yo! ¡Ya estoy conmigo! ¡Para clamar a Dios! ¡Ay, Señor! ¡Maravilloso! ¡Granlo exceso! ¡Si tú no has dado aquí conmigo! ¡Aleluya! ¡Sientes lo mismo que yo! ¡Yo siento que el Espíritu Santo se está derrapando en mi corazón! ¡Y de una noche del cielo! ¡Esta estrella no es la gracia de Dios! y salvo el Espíritu Santo Señor, estamos unidos, Señor, estamos unidos, y desde el cielo, y desde el cielo. Señor, estamos unidos, Señor, estamos unidos, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo. Señor, estamos unidos, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo. Señor, estamos unidos, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo, y desde el cielo. Señor, estamos unidos, y desde el cielo, y desde el cielo.